Do you notice on the beat? Melody C, Allen Road Tienes el control, baby de mi Yo no se que tu me hiciste pero me tienes detras de ese culo Y yo sin ti Tienes el control de mi, por eso yo sigo detras de ese culo No se si tu me quieres, pero estas detras de lo que te conviene Películas y hoteles, suelta de solita que nadie te cele Y yo que sin querer me enamore de lo linda que se ve y a su piel encima de mi Pero no confunde, no se cual es tu interés, si te hago sed y yo o te ríes de mi Y solo míramelo o dime si tu quieres estar conmigo Ese culote me lo chupo como vampiro Tu eres mi rubio al calfeo, soy tu alpachino La baby más dura de todo el cacerío Vente conmigo hoy prendemos un gelato Gritarle arriba pa' sentir el arrebato No sé lo que por tu mente está pasando Que tal si me entreguillo me lo va mamando Y hablando claro yo quiero chingarte Y es que cuando te comí no dejes de pensarte Ninguno es cuanto esperaré aparte Y es que cuando tú llegas es imposible ignorarte Y hablando claro yo quiero chingarte Y es que cuando te comí no dejes de pensarte Tengo una pata pero eres aparte Y es que cuando tú llegas no puedo ignorarte Tienes el control, baby, de mí Yo no sé que tú me hiciste pero me tienes detrás de ese culo Y yo sin ti Tienes el control de mí Por eso yo sigo detrás de ese culo Tú me tienes alucinando ya Que te veo hasta cuando tú no estás Ese culo me tienes pidiendo más Que tú me hiciste a mí Baby, tú eres la favorita Yo loco, loco y tú lo quitas Pero me encanta cuando tú gritas Si tú supieras qué me pasa cuando estoy cerca de ti Yo te quiero comer completa Baby, tú me pones a ser Quiero causarte lo que nadie nunca te ha hecho sentir Con mis ojos te despisto y tú me has visto, ¿o qué? Y hablando claro yo quiero chingarte Y es que cuando te comí no dejes de pensarte Tengo una pata pero eres aparte Y es que cuando tú llegas no puedo ignorarte Y hablando claro yo quiero chingarte Y es que cuando te comí no dejes de pensarte Tengo una pata pero eres aparte Y es que cuando tú llegas es imposible ignorarte Tienes el control, baby, de mí Y yo no sé que tú me hiciste Pero me tienes detrás de ese culo Y yo sin ti Tienes el control de mí Por eso yo sigo detrás de ese culo 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 Yeah Alex Rose El nuevo Rostal Yeah Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX Dinos de P.I. Lionel Para Dime de la Alec Rose 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 Hey Oh, 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 oh